Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón Sigo bien aquel momento se desfaneció, desapareció Ya no te quiero, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corte las alas, él te dejó volar, él te dejó soñar Ya no te quiero, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices, lo verá Sigo sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices, mira Sofía Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía